Con la novedad que se inundó la colonia, o por lo menos las calles aledañas a la casa, y la calle de la casa, lo que sabemos, lo que sé, es que se empezó a meter el agua a la casa, nunca había pasado eso ahí en la colonia, y hasta allá vamos, nos salimos del ensayo, vamos para allá para ver que podemos ayudar, nada, y si se ve casi allá, hacia el oriente, está cerrado el cielo, pero bonito, y si llovió machín. Los coches estaban ahogados en ese video. Sí, sí, literal. Andamos en la ancha. No, en la ancha. Ah, en la ancha, sí. Pues ya nos cargó la ancha, ¿eh? Pues ya, está, dos de cargarnos la que nos trajo. No inventes. Ay, sí, 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 señor. Neta, güey. No importa que se les haya inundado su casa, ellas felices viendo a Luis Fernando, pe. Sí. No, no, no. Con cohetes, porque ya no, ya no da. Hay que meterse más. Oye, y viene otra vez el agua. Y sí, güey, ya es un todo. No, no, no. Pero es que si no le damos a eso, Sí, va a ser peor. Si hacemos que baje, güey, va a seguir. Va a seguir creciendo. Pero dale vuelta ya. Y no hay otra coladera ya. Ya, ya está yendo. Sí. No, pero dale. Ah, está tapado aquel registro. Otra ya no hay agua, hermano. Estaba aquí y ya está allá. Y güey, limpia aquí arriba para que no se vaya a la zona. No, agarra tiempo. Gracias. Pero sí, a los dos coches no se les metió la guerra. No, pero mira ellos. Sí, lo que pasa es que ya bajó al agua. Pero ya se les dio a ellos. Sí. Nosotros estuvo así. Y ahí, ya, ya, Alfredo ya destapó. Y ya estaba igual que acá, güey. No manches. Y aquí la dama de tanto lado. O sea que aquí estaba... O sea que con el mismo hielo no se... O sea que con el mismo hielo no se... Se fue. Se fue. Sí, pero como que estaba... Yo creo que estaba como tapado. No, te digo que en el segundo piso de la casa Empezó a brotar. Permiso de la casa. Pero en el segundo piso. Abajo está bien. Es más, el baño de abajo fue por donde se iba. Pero el... ¿Cómo se llama? Pero el del segundo piso... Dice alguien que así estaba enfrente. Imagínate a lo que llegó. Cuando te dices... ¿De dónde va a ser la idea? No, no, no. Esta fue de arriba hacia abajo. Todo se estaba haciendo cascada por dentro de la casa. Nada más el estúpido del rato. No sé cómo volteó aquí enfrente. Y veo ya los perros así. Y volteó a ver los de nosotros y dije... ¿Son tres? Si no los veo, se me van a echar ver. Y me acuerdo que tengo las botas. Ahí está. Ahí está. Todo el destaque de los peces. Tenía una capa de hielo así como de 10 centímetros. Todo. No manches, vean las botas. Está literalmente adentro. No te vaya a salir eso. No te vayas. Es que están bien tapadas. Sí. Entonces yo creo que esa es la que está ayudando un buen... No, no sé si esto está bien tapado. 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 Super profundo. ¿Qué es el sábado? No, no. No, no te perdiste. Te perdiste. Llegar a levantar una cálcel en el registro. A ver otra vez. Hay que bajarla. A ver, espérate, hay que taparla para que tome registro. Sí, mira. ¿Y quién lo destapó? ¿Tú? No, lo destapó. ¿Aquién? Dale, resumirlo porque se va a ir desahogando. ¿Qué toma ya se llenó? Sí, creo que es un cocodrilo. ¡Se llamaba! Ya te estás sudurando. Ya volvió. ¿De quién era? Yo. Aquí no salí. Cocodrilo. Te tomaste salido cocodrilo. Aquí salen popodrilos. Popodrilos. Sí, señor. ¿Avísame? 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 ¡Avísame! No, no, hazlo para allá. Estamos chameando. Es que si no se va, ¿cómo se llama? Yo voy a seguir tapando ahí. A ver, te voy a ir cerca de la puerta, Flaco. Acuérdense, acuérdense que del 85 se granizó días antes. Sí, sí. Yo ya voy en el 17 igual. No, no, no. No, no, no. No, no. Le damos un delegado para que viña, para que nos echar la mano. Sí, claro. Ahorita, después de las elecciones, ahorita es cuando deberían de venir. ¿Qué pasó? No, pero mira, los que están con botas, que se vayan más allá y ya nada más nos... Los van pasando y les vamos comentando. ¡Gracias!